Pues el futuro es hoy, el futuro ya está aquí y también está aquí con nosotros Alex Fernández que es director de ventas de Bumerania, la primera empresa de España que ha lanzado un robot camarero. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, aquí en la Feria Gastronómica de Alicante. Muy contento de poder mostrar nuestro robot BumiBot, nuestro robot camarero, asistente de camarero en esta gran feria y muy contento la verdad de estar aquí y poder enseñar a la gente el gran trabajo y la gran ayuda que hace el robot. Oye, he visto que ha causado una expectación por los pasillos cuando iba Bumi por aquí, bueno pues recorriendo los pasillos de la feria, todo el mundo quería verle, tocarle y preguntarle cosas. A la gente la verdad que lo que es lo tecnológico, la tecnología le encanta, le llama la atención, pero la gente lo que no sabe que aparte de lo que hace visualmente, el gran trabajo que puede llegar a hacer en un restaurante, el gran trabajo que puede quitar y es lo que queremos hacer, aparte de que vean lo chulo y tecnológico y gracioso que es, que vean todo el trabajo que hace. Oye, Alex, decíamos que sois la primera empresa que lanza en España este robot camarero, ya estáis en muchos más países, pero lo importante es que además llegáis en un momento en el que en España hay una escasez enorme de camareros y Bumi es un apoyo, bueno, incondicional para los profesionales del sector que están en sala, ¿no? Creo que llegamos en el momento perfecto, porque es el momento donde el boom tecnológico, todo el mundo lo queremos, desde propietarios a clientes, nos encanta lo diferente y el tema de hostelería a nivel de camareros, tenemos, hay escasez, hay problemas, hay bajas, ya que con nuestro robot BumiBot eso no va a pasar nunca y vamos a estar todos contentos. Bueno, pues aquí lo tenemos, oye, diligentemente nos ha traído un par de copitas de vino, pero antes de que brindemos por la feria y también por vosotros, además de este robot camarero de BumiBot, tenéis otros productos que son, digamos, ese complemento a lo que es la robótica social, que es lo que promueve Boomerania, ¿no? Nosotros intentamos ser diferentes de cualquier empresa porque no solo comerciamos con la hostelería, también nosotros tenemos, llevamos tres sectores a nivel nacional e internacional, que es el, tenemos proyectos con la seguridad y con la salud. Estamos trabajando con los tres, aunque ahora mismo por la demanda de camareros estamos trabajando mucho con el tema de la hostelería, pero también tenemos proyectos de ese robot de seguridad y robot para salud y clínica, lo cual nos hace ser diferentes y ver que la inteligencia artificial puede estar en cualquier sector. Pues, Álex, como decíamos al principio, el futuro ya está aquí, el futuro se llama Boomerania y dentro de nada todos tendremos en nuestro negocio, en nuestra casa, un robot de los vuestros, ayudándonos a que nuestra vida sea más fácil, que es lo que se pretende. Sí, pues lo que tú dices, dentro de poco esto estará en cualquier lado, desde hoteles, desde restaurantes, cuando la gente vea el gran trabajo que hace y la gran labor, la gente no durará en cogerlo y apostaremos por la tecnología y todo irá mejor. Y antes de terminar, apostar por la tecnología no nos puede salir tan caro porque hay un servicio de renting por el cual, por una cantidad muy pequeñita, podemos llevarnos un robot camarero a nuestro negocio, ¿no es así? Nosotros tenemos dos formas de pago, que sería la forma directa, con un pago directo, pero tenemos la opción para muchos negocios, ya que también por el tema de la crisis, entiendo que para el tema de restaurantes no ha sido nada fácil en los últimos dos años, ni con el tema de un renting a 60 meses, que es lo que lo solemos hacer, creo que sale económico para cualquier restaurante y es lo que hace que podamos incluirlo en cualquier restaurante y cualquier restaurante, sin tener mucho, mucho presupuesto, sea capaz de invertir y tener un robot en su restaurante. Bueno, pues ya podemos ir familiarizándonos con un Boomy Bot, que es ese robot que nos va a acompañar, que nos va a preguntar qué queremos, si nos pueden ayudar en algo, que nos va a traer ese aperitivo, esa comida, esa cena o esta copa de vino con la que vamos a brindar tú y yo ahora mismo por el futuro, por la feria y por Boomerania. Gracias, Alex.